Y congresistas de Fuerza Popular creen que existen intereses en la divulgación de audios que complican la situación de jueces que iban a evaluar la casación de Keiko Fujimori el día de hoy. Hernando Ceballos del Frente Amplio considera que esto solo muestra que la corrupción está enquistada dentro del sistema de justicia. En tanto, el parlamentario Juan Sheputz opina que se está haciendo cruel con Fujimori. Realmente lamentamos que en el Perú existan otros poderes o manos negras que están tratando de que Keiko Fujimori permaneje en la cárcel. Lo que nos llama la atención es que aparezcan estos audios así en forma escalonada cuando algún interés político está de por medio y no estos audios se han puesto todos a disposición. Y no escucho voces en ese sentido que digan mira quien tiene estos audios, que los pongan a disposición todos completos. Lamento mucho que se esté politizando. Llaman la atención por qué no lo hicieron antes, por qué no publicaron con anticipación. Esto posiblemente ya hay una estrategia de algún sector mediático, de algún poder político que no quiere pues que la señora Keiko Fujimori esté en libertad. A veces nos encontramos con más sorpresas que nos indican de que efectivamente necesitamos una profunda reforma de la administración de justicia y que lo del caso de Inostrosa es la punta de un iceberg de una corrupción que abarca una gran cantidad de magistrados. Así que no hay confianza la verdad en que esta casación finalmente se maneje con la transparencia que todos esperamos. Sí me parece cruel que a último momento saquen un destape periodístico entre comillas que sirva para la inhibición de uno de los jueces. En el caso de hoy si está programada una audiencia para las 9 y a las 8 o a las 7 de la mañana sacan un audio que hace que se inhibe el juez, para mí ya eso tiene un componente de cálculo que al final configura una situación de crueldad y de atentado contra los derechos humanos contra la cual no puedo estar de acuerdo.